¡Suscríbete! ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, no, no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. No. Buenas noches. Tío Tommy 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 Tío 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 Tommy